Mi semi nuevo fanfic The Piddle Girls 2 sigue la interesante historia sobre The Piddle Girls. Jane, Cynthia, Maureen y Patty son las famosas esta vez, pero en esta segunda parte las cosas cambiaron radicalmente. Así que nuestros muchachos John, Paul, George y Ringo se enfrentarán a una de las aventuras más locas que jamás hayan vivido. No es necesario leer la primera parte porque créeme, la segunda te hará temblar. Así que sin más, leanlo. Sé que les va a encantar. Hola querida audiencia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para seguir con las celebraciones por los 2000 suscriptores, tenemos aquí la segunda parte, intentando responder todas las preguntas que ustedes los fans han hecho. Así que eso mismo haré. Contestaré a los fans que ya habían comentado y preguntado antes. Así que empecemos. Pregunta número 21. Esta nos la hace Gabriela Sol. Si pudieras revivir a uno de los dos Beatles solo por un día, ¿a cuál elegirías? Mmm, es algo muy difícil, ya que el mundo necesita a los dos Beatles vivos y latentes, ya sea en el mundo real o musical, y en serio que la música necesita a estos dos genios. Pero creo que reviviría a John, no solo porque su salud daba para mucho más, y también porque sería el único que podría mejorar la mentalidad de la gente. Pero es un 60% John y el restante George, aunque reconozco que necesitamos a los dos. Pregunta número 22. Esta es de Ángel Sotelo y es la pregunta universal, ¿por qué te gustan los Beatles? No sé, es cierto, es la pregunta universal, pero no puedo dar una respuesta concreta. Simplemente siento que cuando los escucho o los escuché por primera vez, mi cabeza cambió totalmente y cambia actualmente. Y yo me siento súper feliz, creo que es por eso, porque me dan una alegría constante y equilibran mi mundo. Pregunta número 23. Esta es de Wada Varela. ¿Cuál es tu fanfic de The Beatles favorito? Mmm, Wada no lo sé, no puedo decirlo. Creo que he leído muchos, muy buenos, excelentes, me encantan la trama, pero no puedo decir que tengo un fanfic favorito, porque no cumplen con todas las expectativas que yo espero. Había uno que se llama Crackerbox Palace, y la verdad es un fanfic que me hizo gritar, llorar y alegrarme y así. Pero su redacción y ortografía no era muy buena, así que no es como que me siguiera tapando. Tenía otro, que definitivamente sí era mi favorito, se llamaba It's Only Love, pero la autora lo borró. O no ha llegado uno así que me clave al instante y me tenga así pegada. Los que he leído no han sido por mucho, ya que no tengo tiempo disponible. Así que no, no tengo un fanfic favorito. Pregunta número 24, esta es de Diana Tello, también tiene que ver con los fanfics. Y pregunta, ¿de dónde sacas tramas tan detectivescas para tus fics? Ah, no lo sé Diana, creo que en el fondo hay una detective dentro de mí. No sé, yo me concentro en el aspecto personal del protagonista que vive en ese entonces. Además, que como sé que puedo controlar lo que harán todos los protagonistas, es mucho más fácil. Y no sé, siempre se me ocurren más obstáculos que soluciones. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pregunta número 25, Lore Minhares nos pregunta, ¿cuál es tu Beatle favorito? Ah, como lo he dicho en situaciones similares, mi Beatle favorito es John. Todas sus canciones en los Beatles me gustan. Me gusta su apariencia, me gusta su humor, lo que dicen sus canciones. Por eso es él, él es mi Beatle favorito. Pregunta número 26 de Luz Arguedas, ¿por qué ya no me quieres? Yo no te quiero, te amo. Pregunta número 27, ¿por qué no enseñas tu rostro en tus videos? Esta pregunta es de Isaac Aguirre H. Ah, ya hay un video donde mostré mi rostro. Es el de reaccionando a fanfics de The Beatles. Pero también tengo otros motivos muy importantes y poderosos, por los cuales no muestro mi rostro. Uno de ellos es por la cámara, que no es muy buena. Otra porque tendría que hablar muy fuerte y el audio tampoco es bueno. La tercera es porque, no sé, creo que no tendría valor como para mostrar más mi rostro. En otras ocasiones. Y la cuarta es porque, la edición es muy cabrona. En este video de reaccionando a los fanfics de The Beatles, me tardé casi más de 10 horas en editarlo. Así que es mucho trabajo y los resultados no son buenos. Espero que en un futuro ya pueda mostrar mi rostro como es debido y como lo deseo. Pregunta número 28. Franchelis Rodríguez pregunta, ¿Cintia, Mai o Yoko y por qué? Bueno, Franchelis Rodríguez, te mando un gran saludo. Para tu respuesta, creo que es Cintia definitivamente. No tengo que dar muchas razones. Ella era una mujer luchadora, emprendedora, que dejó su vida por el amor, que olvidó sus metas por pensar en las metas de su marido. Eso es un sacrificio enorme y duro de comprender. Siempre fue una mujer cabal, sincera y muy valiente. Algunos me dicen y preguntan, ¿Por qué quieres ser Cintia para que te dejen votada? No, personas. Entiendan que el rol de Cintia fue mucho más importante que ser la antecesora de Yoko Ono. Quiero ser como ella por su valor, determinación y proeza para tomar sus decisiones. Aunque MyPank también es una persona súper admirable para mí, pero sin duda, Cintia, no tengo que pensarlo más. Pregunta número 29, ¿Cuál es tu álbum favorito? Y de ese álbum, ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? Bueno, mi disco favorito, como ya lo había comentado en el especial de los mil suscriptores, es Magical Mystery Tour. Y mi canción favorita de ese disco es I Am The Wild Roots. Ese disco es mi favorito porque todas las canciones me gustan, no hay ninguna que me salte o así. Y es esa canción, porque es la más divertida, genial, me pone de buen humor. No sé, es una canción tan poderosa que no puedo describir las razones. Pregunta número 30 de Jane Fiorella. Patty y George o Olivia y George. Bueno, saludos desde México, Jane Fiorella. Uf, esa pregunta sí que es bastante complicada. Al principio no me gustaba Patty porque ya saben Poser que creía que ella fue la perra y la mala de la relación. Pero ahora entiendo que su relación fue como cualquier otra. No creo que la de Olivia y George haya sido un hecho sobre rosas o una perfecta relación. Pero tampoco descalifico a la de Patty y George. Patty es mi cuarta videogirl favorita, pero no apoyo su relación. Así que me declino por Libby y George. Pregunta número 31. ¿Qué te gusta de John? Esta nos la hace Ángel, Felipe o Lortegui Villegas. Voy a sacar una lista de las mil cosas que me gustan de John, así que este video va a durar 5 horas. Ok, no. Me gusta su estilo, su humor irreverente y ácido, su voz, que era un ídolo total y completo, sus frases, que expresaba exactamente todo lo que los demás pensaban pero no podían decir, que hablaba con el corazón y el sentimiento en la mano, su actitud natural, sus bromas y todo lo demás. Es increíble para mí. Pregunta número 32 de Carlos Trejo. ¿Tienes algún álbum de ellos en físico? Sí, tengo este, es Love, que está firmado por Frida Kelly y My Punk, Revolver y Sgt. Peppers. Tengo casi toda la discografía de Wings, pero pues pregunto de ellos, así que no sé si se refería a los solistas también. Pregunta número 33 de Marta Robinson Star Oswald. Siempre tu nombre se me dificulta, Marta. Bueno, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Ah, no sé, para alcanzar a los Beatles, yo qué sé. Pregunta número 34 de Jorge Buendía Hernández. ¿Cuál es tu canción favorita? Te mando un gran saludo. Y mi canción favorita, ya lo he dicho, pero lo recalco nuevamente. Es I'm So Tyrant. Pregunta número 36 de Jael Ademir. ¿Qué escuchas aparte de The Beatles? Bueno, otros grupos de rock como Arctic Monkeys, Foster The People, Jefferson Airplane, The Velvet Underground y otros muy conocidos. También otros géneros como la ópera o el instrumental clásico. Pregunta número 37 de Jair Bachelard. ¿Cuántos años tienes y por qué iniciaste en YouTube? ¿Qué te motivó? Tengo 17 años, me motivó, no sé, fue algo que dije y si lo intento, no tomo inspiración en particular, no tengo una razón poderosa como para decir qué fue esa. Simplemente fue mi amor por los Beatles y para conocer e informar más de los Fab Four. Pregunta número 38. ¿Cómo conociste a The Beatles? Bueno, te mando un gran saludo, Olga Vivas, y los conocí, porque ya eran muy conocidos, digo, válgame la redundancia. Como dicen, quien no conoce a los Beatles no es de este planeta, y es muy cierto. Además, porque son las típicas bandas que tus tíos ponen en las fiestas los sábados. Pregunta número 39 de Ángel Peña. ¿Cómo conociste a The Beatles? Si tuvieras la oportunidad de revivir un concierto, ¿cuál elegirías y por qué? Te mando un gran saludo, Ángel Peña. Ya respondí la primera, tu primera pregunta que haces aquí arribita. Bueno, hace unos instantes la acabo de responder. ¿Y revivirá en qué aspecto? ¿Que yo vaya a un concierto de ellos o hacerlo público para todo el mundo? Creo que en ese caso, sería el del Shia Stadium. Creo que fue su mejor concierto o su debut en la caverna. No lo sé. Si pudiera, los haría a todos, porque son perfectos. Aunque tuviera que gritar y escuchar a los gritos de las fans. Pregunta número 40 de Diego Manrique Esparra. ¡Felicidades! Mi pregunta es, ¿cuál es tu meta en YouTube? Y si has pensado hacer alguna colaboración con algún otro YouTuber de The Beatles, como Radio Beatle y La Loca de la Colina. Mi meta en YouTube es divertirme, crecer, entretenerme, conocer amigos, tener público al cual vea sus notificaciones y se alegre porque subí video. Seguir manteniendo el legado de la Beatlemanía con vida y hacer que las personas conozcan, sean sensibles ante el fenómeno Beatle y las personas que estuvieron alrededor de ellos. También que no se queden en la misma burbuja de siempre. Y bueno, no lo sé. Claro, sería tonta si dijera que no. Yo digo que en un futuro, y si es que hay una oportunidad de esa magnitud y de ese estilo, colaboraría con Jude o con Itzel. Son YouTubers maravillosos que tienen mis respetos y sería un honor totalmente grande si es que pudiera colaborar con ellos. Esto ha sido todo por mi parte. No olvides suscribirte, darle me gusta al video, seguirme en Wattpad, ayudarme a llegar a 500 seguidores. Y si eres una escritora, escritor o lector o lectora de dicha plataforma, se viene algo muy grande cuando llegue a los mil seguidores. Así que te invito a que pases por mi perfil. Igualmente si eres una nueva persona que no conoce mucho de Wattpad, haz una cuenta. Es un mundo completamente nuevo. No olviden comentar, compartir el video. Espero que les haya gustado el video. Gracias por estar presentes. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!